Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides a Sonido Plateado. Una vez más arrancamos otra semana de música, muchísima música en TV Universidad. Este es el programa que acompaña a los y las iglesias artistas de la Ciudad de La Plata. Nos metemos en la escena local, en todo lo que tiene que ver con la música. Desde acá, desde el Baxar Mercado. Hoy tenemos un programón preparado para vos, así que quedate durante esta hora. Nos seguimos metiendo en la vida de los artistas. Hoy vamos a tener una gran invitada, Amparo Torres, que es cantante y guitarrista de Isla Mujeres. También tenemos a nuestro columnista con los mejores videoclips. Diego Cisternas estará aquí contándonos a ver qué salió de nuevo en la escena local sobre videoclips. Y también tenemos todas las novedades de la escena local en la música. Tenemos una convocatoria, sonidoplateado2021.com. Es donde nos tenés que mandar el material acá bajo esta graf. ¿Lo vemos? Nos vamos al primer videoclip del día. Jornada hermosa en la Ciudad de La Plata. Para escuchar música está medio gris, pero levantamos igual. Nos vamos a ver las armas. Buenos Aires, la policía emocional. La policía emocional está patrullendo mis versos. Nadie es feliz y enterrado en tesoro. Te perdés, de ti se albastó, repertorio que confiere en tu universo. Por un foso lleno de huesos y de oro. Pero estas canciones no son para vos, ni para nadie, ni para nadie. Pero estas canciones son plomo y cristal, el hambre de un chacal. La sangre de una virgen derramada en el gran. Una guerra mundial, el caos en mi final. Dos torres desplomándose en alguna capital. Un eco de ayer, una vuelta a perder. Una bandera de llamas entre piernas de mujer. Disparación, la fiebre del alcohol. Y solo roja en rol que otra cosa podría ser. Disparación, la fiebre del alcohol. Otra vez, la policía emocional está requizando mis rimas. Nadie es feliz sin un tesoro enterrado. Supones que mi reino desencantado se ha construido encima. De una fosa llena de cuerpos ajados. Pero estas canciones no son para vos, ni para nadie, ni para nadie. Pero estas canciones son electricidad en cada cavidad. Hasta verán preguntas, no es bañarse en la verdad. Aullido el sombrón, vanace del amor. Del olor de la sangre, mística del perdedor. La carne de amor, la muerte de Dios. Amado es una especie que ha creado a su creador. Canciones del sol, un signo del mono. ¿Y qué otra cosa haría si no fuera rota, no? La carne de amor, la muerte de Dios. La carne de amor, la muerte de Dios. Hasta las 4 de la tarde seguimos en Baxar, bailando un poco, escuchando un poco de música. Estamos aquí en Sonido Plateado, charlando un poco de música. Con Diego Sisterna siempre los martes. A ver qué nos trae de videoclips acá en la ciudad de La Plata. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo va? El saludo tradicional. Y por supuesto, el puñito pandémico que nos quedó después de haber atravesado un año y medio de esta pandemia mundial. Bueno, como cada martes tenemos artistas, música, novedad, estrenísimos, como nos gusta decirle aquí en la pantalla de TV Universidad, con las canciones y los lanzamientos y nuevos materiales de diferentes artistas, músicos y músicas de la ciudad de La Plata. Hoy vamos a abordar en la columna de este martes una banda consagrada de la ciudad y un proyecto de un músico emergente. Así que todo eso para hoy. Bueno, pero músico solista. Músico solista. Si te parece vamos a arrancar, ya lo estamos escuchando aquí en el piso de Bazar. Un artista que supimos ver sobre los escenarios de diferentes espacios culturales de la ciudad y bien rockeros. Hoy nos pinchamos así, con cueritos, porque vamos a poner mucho rock. Vino con mucha facha hoy. Es más, también tenemos esa, no sé si se pueden ver ahí las botas de cuero. Bueno. Todo cuero tenemos hoy. Le contamos a la gente que Diego Cisternas viene en moto y le falta el casco que lo tenía por ahí, pero... Pero bueno, hoy nos quedamos bien rockeros, bien empilchados, porque vamos a abordar del rock, del rock canción, con diferentes músicos, artistas de la ciudad, como decíamos. En este caso vamos a hablar de uno que supo ser frontman de una banda, un trío muy, pero muy poderoso, que hemos visto en diferentes escenarios. Como decía, uno de ellos, y muchos de ellas presentaciones, fueron en pura vida, con una performa particular, una interrupción en el medio del show con una canasta de empanadas. Bueno, lo hemos visto muy, pero muy rockero. ¿Cómo con una canasta de empanadas? ¿Qué pasó? No sé si se acuerda de Mundaka Trío. Sí, me acuerdo. Bueno, banda bien poderosa, bien rockera, que a mitad del show ponía una canasta de empanadas, realizadas por la madre del cantante. Como los redonditos de ricota, un poco algo así. Sí, algo así. Un ritual que fue quedando en la historia de esta banda, Mundaka Trío, que ya no existe más, pero el cantante emprendió su proyecto solista. Ah, bueno, mejor. Así que, si te parece, vamos a hablar de él, el Pela, como lo conocemos también en la ciudad. Se llama Arrua, Arrua.musica. Sí. Nos estuvo, nos mandó un mensaje a TV Universidad. Vamos a ver a Matías Arrua, que nos mandó un mensaje a sonido plateado, para ver, hablar sobre el nuevo videoclip, y ahora nos contás todo. Hola, ¿cómo están? Aquí, Arrua, pasaba a presentarles mi nuevo videoclip de la canción Dosis de Olvido. Una canción que habla sobre el amor, el olvido, los duelos y los besos fatales. Espero que la disfruten. Un saludo gigante y un abrazo para siempre, para toda la TV Universidad. Ahí pasaba, entonces, Mati Arrua, Arrua Música, lo buscan así en las plataformas sociales, en las redes sociales, en las plataformas digitales. Ahora, Diego, contanos de qué se trata este nuevo videoclip. Arrua, con acento en la U, lo pueden encontrar en todas las plataformas, tiene nuevo videoclip. El recorrido de Arrua ya lo hemos escuchado a lo largo de todo este año, allá por el otoño, el otoño platense tan lindo y característico en la ciudad. Esas hojitas nos presentaba, mañana de abril, un tema con un estribillo muy, pero muy pegadizo, que si lo escuchás una vez te lo quedás cantando. Meses más adelante nos presentaba Siempre Subir, un tema para también ponerle, inyectarle un poco de pila a cada día, y hace muy pocas semanas estrenó su nuevo videoclip, su nueva canción, que, como decía recién el Pela, habla de besos fatales, de duelo, de olvidos, dosis de olvido, se llama la nueva canción, fue grabada en un espacio cultural de la ciudad que no conocía Marilyn, la Marilyn LP en redes sociales, Marilyn Mansion, se le puede llegar a decir, no sé si se le dice. No, pero no es de Marilyn Mansion. Es una mansión cultural, que es una locación para diferentes artistas, para realizar producciones, rodajes, fotos, allí filmó Mati Arrua su tercer videoclip, las tres nuevas canciones tienen video para ver en plataforma, son cuatro las que fue haciendo a lo largo de este año un proceso creativo en búsqueda de una sonoridad rock canción, nos dijo Arrua, así que con una letra también muy bien para escuchar. Sí, Matías está muy en esa onda, rock canción y además con una faceta actoral, que podemos decir sobre la faceta actoral, como que se lo ve muy metido en el personaje, ¿no? Ahí en el videoclip. Bueno, vamos a verlo al pelado metido, bien empilchado también, con un jardinero, me gustaría tener un jardinero en algún momento acá. Bueno, lo podemos... Lo podemos pedir. Puede desfilar, digo, en algún momento. Por supuesto, un jardinero ahí cantándole a cámara la nueva canción, que salió hace un par de semanas nomás, fue dirigido por Manuel Sánchez Acosta, producido por Franco Camiletti, y es la nueva canción que tenemos de Arrua.musica. Vamos a ver entonces a Arrua.musica, ahora el videoclip, dosis de olvido y vamos a ver si Tomás San Juan, la producción nos gestiona algún jardinero o algo para Diego Cisterna, dale. Enriquez y Cris M Producto PE niveles de la guardia y el grupo пользa y dominante. Crashista Final. De los que alguna vez, se prometió parar y hoy lo comen las ansiedades. Corazón. Dame tu risa para descansar, Dame tus ganas. Ames. Desacmeteres de la plata. Dame paciencia para continuar El tiempo no cura todo Ves, no da que vuelvas acá Los sueños son dos y se olvidó Ves, no da que llores de amor Por alguien que espanta el motivo Por alguien que espanta el motivo Voy a escribir la canción Que te ayude a salir Que acompañe ese bravo duelo Vos, dame el beso fatal Que me ayude a fingir Que me banjo las tempestades Corazón Dame tu risa para descansar Dame tus ganas Dame paciencia para continuar El miedo nos busca a todos Ves, no da que vuelvas acá Los sueños son dos y se olvidó Ves, no da que llores de amor Por alguien que espanta el motivo Ves, no da que vuelvas acá Los sueños son dos y se olvidó Ves, no da que llores de amor Por alguien que espanta el motivo Por alguien que espanta el motivo Ves, no da que llores de amor No da que llores de amor Me quedé con la arena Estamos hablando Diego, ¿qué tenía puesto, Mati? Unos tiradores Bueno, yo hice la seña igual Unos tiradores, por favor La producción Para la próxima El cruce Ahí Bueno Al estilo Arrúa Pechera Y Cadenita Lo vimos en esta canción Decíamos que era la tercera De cuatro que estuvo haciendo Arrúa En exclusiva Nos dijo que la canción número cuatro Va a salir a fines de noviembre Perfecto Lo vamos a tener entonces acá En Baxar Mercado En TV Universidad En Sonido Plateado ¿Cuál es el otro videoclip Que te trae hasta aquí Diego Cisternas? Nos quedamos con la campera de cuero Bien rockero Porque una banda de la ciudad de La Plata Consagradísima Hace ya un tiempo Y un par de décadas Por no decirle Tiene que ver con Guasones ¿Le gustan Guasones? Me gustan Guasones Me encantan Guasones Son de la ciudad de La Plata Pero ya son a nivel nacional A nivel nacional Por supuesto Consagrada en todo el país Pero es una de las bandas Icónicas de la ciudad Por no decirlo Una de las mejores No me animo ¿Puede decir que es una de las mejores O puede no decirlo? Bien Vamos a hablar del nuevo material Estuvo estrenando Hace muy poco Una canción que se llama El Huracán Le da por supuesto nombre A lo que va a ser El próximo material El Huracán Volumen 9 Nuevo disco De Guasones Esta banda liderada Por Facundo Soto Y esta vez Es estrenísimo Porque salió Hace un par de semanas El segundo single Adelanto de este nuevo material Que se llama Ni siquiera Y en el día de ayer Este video no cumplió Ni 24 horas Estrenó ayer O sea que ya está fresco Acá en sonido de plateado Recién salió del horno Salió del horno Lo estuvimos viendo Y vamos a hacer como un viaje En el tiempo A descubrir Quizás El Guasone Es joven O eso promete En este nuevo video Y además Nos lleva a la década del 60 Un viaje Por ese rock Medio sesentoso Que podemos asimilar Con los Beatles Por ejemplo En las presentaciones En shows televisivos No tenemos idea Que no estás hablando Porque por el momento No vimos mucho Pero sabemos Como viene la canción Bueno La canción está ambientada En los 60 Al estilo Beatles Con un Facundo Soto Personificado Muy joven Es un joven Que actúa De Facundo Soto Hace de Facundo Soto Tiene peluca Y es muy similar A Mick Jagger No sé Tiene unos movimientos parecidos Pero se parece a Soto O a Mick Jagger Y bueno Tiene el estilo rocker Característico De la banda La banda que volvió Con su espíritu Bien rockero Guitarras al frente Y en esta nueva canción Un poco de balada también Y amor romántico Bueno Vamos a ver Con quien estuviste hablando Estuvimos en comunicación Con una de las protagonistas De este videoclip La que la mora a Soto Así que Ah Bueno Vamos a ver entonces El testimonio De Cata Refy Que es protagonista Actriz Del video De Guazones Y de la ciudad De La Plata Hola a todos ¿Cómo están? Yo soy Cata Y participé Del video Ni siquiera De Guazones Bueno Fue una experiencia Muy copada Estuvo muy bueno Fue un equipo De trabajo Muy 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 copado El video Está ambientado En los 60 Por lo que fue Un desafío Bastante grande Yo tuve que teñirme El pelo Por ejemplo Estaba toda rubia Así que Fue un desafío Muy importante Y muy grande Con un equipo De laburo Recopado Un vestuario Y una ambientación De la época Que estuvo Genial Genial Y el laburo Con el resto De los actores Fue también buenísimo Pudimos hacer un laburo Redivertido Entre risas Compañerismo Y buena onda Así que Fue una muy buena Experiencia Y el video Está buenísimo 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 Un beso Para todos Y muchas gracias Un beso Grande Catarrefi Actriz de la ciudad De La Plata Decía que Estaba vestida Como de época Ahora lo vamos a ver Al videoclip Pero Importantísimo Pensar Aparece Soto De joven Alguien Protagonizando Ahí Actuando De Soto Joven Pero aparece Soto Ahora El videoclip Por supuesto Se mimetiza Sobre el final Aparece esta banda Mimetizándose Con la formación Actual De Guazones En esta nueva canción Que como decíamos Es el segundo single Adelanto del próximo material Que va a lanzarse En el año 2022 Esta canción Fue grabada Entre noviembre del 19 Y marzo del 2020 Fue producida Por Álvaro Villagra Y también Estuvo presente Facundo Lizondo De los estudios Miríficos De aquí De la ciudad De La Plata La banda Anderejida Estuvo tocando Este fin de semana En Mar del Plata Y va a andar Por Córdoba Más precisamente Este fin de semana Santa Fe Y veremos Si tocan en la ciudad De La Plata Bueno Manijas Entonces A ver si hay fecha En la ciudad De La Plata De Guazones Gracias Diego Cisternas Nos vemos el martes Un gustazo Como siempre Muy buena La información De Diego Cisternas Nos vamos Directamente A la música Guazones Haciendo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Me miras A los ojos Mucho menos Te interesa Quien soy Me atrapaste Me dejaste Re loco En un pozo Tan profundo Sin poder ver El sol Quiero salir A la calle Con vos Quiero contar Pero fuerte Que es mi amor Pero 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 Yo no sé bien Si algún día Serás mía Otra vez Y un día Después Es la vida Que me pone Entre la espada Y la pared Ella sabe Que la espero Ella sabe Lo que quiero Es Un poco De su atención Ni siquiera Te acordas De mis besos Los excesos De esa noche Fatal De regreso Una escala En San Telmo Levantamos Los papeles Seguimos Por más Quiero salir A la calle Con vos Y que escuches Como late Este pobre Corazón Pero Pero Yo no sé bien Si algún día Seas mía Otra vez Y un día Después Es la vida Que me pone Entre la espada Y la pared Ella sabe Que la espero Ella sabe Lo que quiero Es Un poco De su atención Como extraño Como extraño a las mañanas Viéndote pasar Viéndote pasar Como besarnos a escondidas Por nuestra ciudad Por nuestra ciudad Como dice aquella canción Donde quiera que vayas Yo estaré Yo no sé bien Si algún día Serás mía Otra vez Y un día Después Es la vida Que me pone Entre la espada Y la pared Yo no sé bien Ella sabe Que la espero Ella sabe Lo que quiero Es Un poco De su atención Y un poco Música Música Un nuevo mercado emerge desde el edificio donde funcionó el histórico Basarequis. Baxar Mercado, tu punto de encuentro en la ciudad. Baxar Mercado, calle 51, entre 5 y 6. Nos cruzamos por ahí. Música Lelina. 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 Música Lelina. Lelina. Música Música Listo. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Esta es la hoja! ¡Risas! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guay! ¡Suscríbete al canal! Nos acompaña, ella es guitarrista y cantante de Islas Mujeres y también tiene su faceta solista. Hoy nos convida con algunas canciones y charlamos un poco con ella sobre su carrera. ¿Cómo te va, Amparo? Bienvenida. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿todo bien vos? Bien, muy bien, muy bien. Tranqui, ¿no? Acá en el estudio de TVU, ¿conocías? No, 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 la primera vez que vengo. Bueno, Amparo, contanos un poco, abriste el show de Rara hace poco, ¿cómo te sentiste en esa faceta? Bien, hacía un montón que no tocaba sola. La verdad es que, digamos, es algo que hago porque me invitan y si me copa el proyecto, lo que se hace, digamos, me sumo. Pero bueno, más me gusta igual tocar con banda siempre, pero estuvo re lindo. También conozco, son amigues míos, los de la banda, entonces, o sea, el batero, Santi. Y me invitaron y estuvo re lindo, la verdad. O sea, estaba un poco nerviosa porque era en el teatro y tipo se abría el telón y la gente sentada. Y era como yo sola en ese lugar inmenso, estoy acostumbrada a tocar en bares donde hay mucho ruido. Entonces, fue distinto, pero estuvo buena la experiencia, estuvo linda. Contanos algo sobre tu faceta solista, ¿de dónde nacen tus canciones? ¿Cómo es la idea? Bueno, ya te digo, es como, es un poco eso, como que me empezaron a invitar a tocar sola y es algo, hace tiempo que ya lo hago, pero no es que me dedico solo a eso, ¿no? En la vida. Y es algo que me gusta hacer, o sea, lo bueno es que depende solo de mí, entonces preparo el show según cuál es la propuesta o eso, cuánto tiempo tengo para tocar, si abro un evento o si formo parte de algo más amplio de un bar o algo así, entonces como que lo voy manejando yo, eso está bueno, no tengo tanto tiempo de preparación, sino que por ahí a la noche del día anterior me pongo a... Ah, pinta. Sí, sí, con un vinito ahí, bueno, a ver qué voy a hacer. Y después cambio igual las cosas en el momento. Me pasa que por ahí armo una lista y la desordeno toda en el momento, como que no sé por qué hago eso, me pasa. Y bueno, mis canciones las, o sea, compongo hace mucho. A veces tengo momentos donde compongo mucho más y bueno, ahora estoy ahí medio como un poco reciclando lo que tengo, ¿no? Como no tratar de que las canciones sean cosas como únicas, sino como poder reciclar lo que una tiene o contenidos que ya, no sé, que tiene y que está bueno como eso, reciclar. Está bien, está muy bueno el concepto. Sí, eso. O sea que son canciones que ya las tenías guardadas algunas. Sí, algunas sí. En su momento tenía una banda que llamaba Salida y Maravilla y sacamos un disco que también eran canciones mías. Y bueno, y ahí también pude como aprovechar esa banda para sacar otros temas, que no iban para Isla, pero sí tenía ganas de sacar. Entonces, eso. Pero no es que tengo como un proyecto solista en donde sacar canciones mías, ¿no? Como, o sacar un disco de temas míos sola, como que eso. Medio que fue surgiendo, ¿no? Sí. No es como el objetivo. No, no, lo hago más como en vivo, aparte me da un poco de vergüenza, no, 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 no me gusta subir muchas cosas a las redes. No sé. Está bien, está bien, está muy bien. Soy un poco así. Amparo, convidanos con un tema, ¿qué querés tocar? Bueno, voy a tocar Ataque de Pesadillas, que es un tema viejo, pero lo reciclé, volviendo a esa idea. Bueno, Ataque de Pesadillas, que es del disco de Isla Mujeres, de Otras se llama el disco. Tuve un ataque de Pesadillas, me mirabas a los ojos y me decías que no, que ya no soy parte, que puedo correrme. Y es verdad, es que yo acá soy un turista más. Y vos tienes la piel hecha de escamas. Y es verdad, es que yo acá soy un turista más. Y vos tenés la piel hecha de escamas. No tengo ganas de tener la culpa si son tus ojos los que se ocultan más. Tuve un ataque de Pesadillas, me mirabas a los ojos y me decías que no. No tengo ganas de tener la culpa si son tus ojos los que no se encuentran más. No tengo ganas de tener la culpa si son tus ojos los que no me hacen más. Y yo, 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 yo. No tengo ganas de tener la culpa Si son tus ojos los que se ocultan Mal, 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 mal Bueno, Amparo, entonces aquí acompañándonos en esta tarde en Sonido Aplateado Amparo Torres que es cantante y guitarrista de Islas Mujeres Recién las nombrabas ¿Cómo está la actualidad de la banda de Islas Mujeres? Estamos tocando, salieron fechas de acá a fin de año Eso está bueno porque es lo que nos motiva a seguir, la verdad Sí, somos como una banda que nos gusta salir a tocar Y nos gusta ensayar mucho y pensar los shows y darle bola a todo eso Entonces, nada, tener un lugar donde poder salir a tocar está bueno Estamos tocando, bueno, nosotros, L, la bajista Fausti, la baterista, también cantan ambas Y también está Pichi, que es un amigo que se sumó hace poco Y nada, tira pasos, samples y esas cosas Y entonces en vivo, nada, tocamos con él Nuevo integrante Sí, un nuevo integrante Estamos haciendo temas nuevos Queremos sacar a fin de año ahí dos temas Así que estamos remanijas Juntándonos, mucho Vamos a ir a tocar a Córdoba, a Rosario Nada, queremos ir a la costa en verano Tocamos acá en el Ópera el 22 de Octubre Sí, con los besos Con los besos Así que, sí Muy manijas Y La Mujeres es una banda que viene convocando mucho Hasta antes de la cuarentena También tienen muchas reproducciones en las plataformas digitales También están convocando muchísimo público ¿Cómo están viviendo esta etapa? Bien, o sea, ya te digo Como hace mucho que no tocábamos Nos damos cuenta de eso cuando, no sé Vamos a tocar en un Ópera Y se vendieron ya 200 entradas ¿No? Como que eso es lo lindo De tocar Como saber que, nada Hay gente que te está escuchando Y que te va a bancar Hagas lo que hagas No, mentira Hagas lo que hagas Claramente no Pero, sí, no Estamos recontentas Y un montón de gente nos dice que, nada Que quiere que saquemos temas nuevos De cuándo vienen a tocar a tal lado Entonces eso es Tan manijas Sí, sí Estamos bien Estamos bien Bueno, te pedimos un tema más Dale Bueno, voy a hacer Desordenar Bueno No voy a hacer Como a vos te guste No voy a hacer Como a vos te guste Mi planeta viene cargado De personajes A mi medida Máscaras brillantes Violentas Violentas Mi planeta viene cargado De personajes A mi medida Máscaras brillantes Violentas 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 No voy a hacer Como a vos te guste No voy a hacer Como a vos te guste Como a vos te guste Como a vos te guste Una voz de antaño Me guía para pelear Destapando lo que hay que destapar Una voz de antaño Me guía para pelear Destapando lo que hay que destapar Y me enojó Para destruir el mal Batallar la realidad Estas uñas que hicieron Para desordenar Para desordenar Estas uñas que hicieron Para desordenar Para desordenar No voy a hacer Como a vos te guste No voy a hacer Como a vos te guste No voy a hacer Como a vos te guste No voy a hacer Como a vos te guste Bueno, Amparo Torres acá Islas Mujeres que se van a presentar el 22 de octubre en el Teatro Ópera de aquí de la Ciudad de La Plata con los besos Así que fichón que se viene acá en la Ciudad de La Plata Lo vamos a tener seguramente en nuestra agenda plateada los jueves Amparo, ahora te vamos a someter a el ping pong plateado Acá es como que se preparan los artistas Cambiaron las preguntas y te vamos a hacer otras ¿A quién podemos culpar? Así que Bueno, Tomás San Juan en la producción Bueno, Amparo Comenzamos Un apodo ¿Cómo te dicen? Ampa Si dirigieras una película ¿De qué género sería? No sé medio documental puede ser ¿Un artista mujer que te inspiró o te marcó como música? Juana Molina una de las tantas ¿La última serie que miraste? Estoy viendo o sea estoy viendo esa del juego de no sé qué de Calamar Yo digo el camarón me sale medio así el camarón pero me da impresión no estoy para eso No estás preparada No, estoy viendo Generación Q que es una serie muy vieja Un placer culpable en la música puede ser dice la producción no nos hacemos cargo puede ser cantante, banda o canción Ay, tengo un montón a ver, déjame pensar ¿Puede ser cantante, banda Dice que digas lo canto en la casa en la ducha pero no lo canto ni loca en la calle No, mentira Me gusta mucho una canción de los auténticos decadentes que se llama El pájaro vio el cielo y se voló Ahí está ¿Una habilidad que te gustaría perfeccionar para llegar a dominar totalmente? Ay, no sé Las domino todas No, mentira No, no sé cocinar ponele Va, muy bien Un disco que te sepas de memoria si le das play y ya arrancas cantando el tema Ay, no sé Miedo de adicta que es muy viejo Pues puede ser Una de mis amigos invencibles que no me acuerdo cómo se llama pero bueno es medio viejo y me los entero así No sé me hace varias me parece Una ¿Qué hace Amparo en su tiempo libre? No tengo tiempo libre ¿Qué hago? Leo me gusta mucho leer no sé qué hago toco porque hago no sé doy clases hago como otras cosas en mi vida pero me gusta eso pasar tiempo con la mía es tomar cerveza emborracharme Una banda amiga de la ciudad de Aplata Laica Perra Rusa Vemos que Laica Perra Rusa es como amiga de todas las artistas porque siempre la nombran Sí, sí, sí grandes amigos No sé así como así con Morelos Metegoles Antón Navarro también Fus de Ley no sé medio esas esa gente Último Amparo o anteúltima no sabemos una canción para limpiar la casa Vuela, Vuela ¿Vuela, Vuela? ¿De quién es? Es una banda muy mexicana muy vieja es un temón si te la pones ahora vas a decir Vuela, Vuela no hace falta equipaje bueno es muy bueno bueno esta va ahí como metida esta pregunta no es del ping pong somos unos caraduras pero te vamos a preguntar un spoiler del teatro de lo que va a suceder el 22 de octubre me gustaría saber qué es lo que va a suceder porque yo tampoco tengo mucha información qué va a suceder bueno va a haber invitades es lo único que puedo decir muy bien bueno a nivel nacional ahí está a nivel nacional listo ya está le sacamos un poquitito de información estamos contentos pero vengan vengan que va a estar muy linda la fecha aparte dos bandas que tenemos como shows así como nada estamos escuchando la canción no es Guaya Guaya no es Vuela me encanta gente anoten todo lo que dicen los artistas acá la semana pasada hablamos con otros artistas también nos recomendaron cosas de cine está todo para tenemos que notar todo lo que dicen pues está buenísimo Amparo última canción te mañamos y la dejamos libre dale me está pesando la adrenalina como si fuera a romperme como en las primeras salidas cuando te vi con ese que me pasa que no puedo dejar pasar cada vez que yo te toco me pueda mojar soy impermeable a las abejas que pican flores en verano que dejan huellas que me abren como los cigarros el paladar pero cada vez me pican me pican no quiero quedarme esta noche sola porque me despiertan los truenos que aparecen en mi ventana se aferran a mi vida se vuelven contra mis sabanas y no me dejan salir yo me perderé entre las nubes de la alta montaña yo me luciré cuando pierda este peso y me pueda elevar como no sentir fuego en mis alas si todo lo que choco me da vuelta es como una droga continua del propio rumor de mi cuerpo alerta cuando escapar cuando quebrar no tengo demasiado tiempo no quiero esperar no me hago tantas preguntas es el pulso del deseo marcando el tiempo yo me perderé entre las nubes de la alta montaña yo me luciré cuando cierre los ojos y me pueda elevar cuando cierre los ojos y me pueda elevar cuando cierre los ojos y me pueda elevar y me pueda elevar como no sentir fuego en mis alas si todo lo que choco me da vuelta es como una droga continua del propio rumor de mi cuerpo alerta como no sentir fuego en mis alas si todo lo que choco me da vuelta es como una droga continua del propio rumor de mi cuerpo alerta Amparo, gracias Amparo Torres y muchísimos más invitades aquí en Sonido Plateado cada martes cada jueves ahora nos vamos a ver un videoclip de Islas Mujeres y volvemos más con Sonido Plateado problema no eso es más esencial ¿no? esta lleva regal ¿no? no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la marea me va a llevar Que la marea me vaya Hoy siento que soy diamante No puedo dejar de amanecer Estoy llegando a la orilla Siento que la marea me va a llevar Hoy siento que soy diamante No puedo dejar de amanecer Estoy llegando a la orilla Siento que la marea me va a llevar No puedo dejar de amanecer C shall 오래 Sorry Say is not in space No puedo dejar de amanecer No puedo dejar de amanecer